Es muy difícil porque realmente son muchos los factores que intervienen y que pueden modificar rápidamente el comportamiento del clima. Desde ese punto de vista, uno de los factores importantes que tenemos que tener claro es que el cambio climático básicamente viene a modificar los patrones de comportamiento de todos estos moduladores climáticos. Entonces, básicamente, el trabajo o el impacto que tiene el cambio climático es una modificación del patrón normal de comportamiento de todos estos factores que intervienen en el clima. Básicamente, en nuestro país, la expresión más normal que nosotros tenemos del fenómeno del niño y del fenómeno de la niña, obedece a un patrón muy marcado en los regímenes de lluvia y temperatura. Básicamente, cuando tenemos el fenómeno del niño, lo que tenemos son importantes, perdón, importantes, sequía en la zona básicamente de todo el litoral pacífico y una buena parte, digamos, del valle central, dependiendo del nivel de intensidad que tenga el fenómeno del niño, este patrón, digamos, de sequía se puede extender hacia otras regiones del país, como puede ser la zona norte, Upala, Huatuzo, los chiles, puede tener implicaciones, digamos, importantes también sobre el comportamiento de la sequía en esas regiones. Al mismo tiempo, cuando está presente el fenómeno del niño, lo que tenemos es la versión contraria en el litoral atlántico. Básicamente, lo que tenemos es un exceso de lluvias e inundaciones, que básicamente, digamos, es la cara opuesta, digamos, del comportamiento del clima durante la misma época de presentación del fenómeno. Cuando tenemos el fenómeno de la niña, el comportamiento es totalmente inverso. Lo que tenemos son altas precipitaciones e inundaciones en la costa pacífica y sequía en el Atlántico. Entonces, eso es básicamente, digamos, de forma muy general, muy resumida, cómo impacta, digamos, el fenómeno del niño, la situación, digamos, climática del país. Básicamente, el fenómeno del niño o la niña es un fenómeno océano-atmosférico natural, que históricamente tiene muchísimos años de estar presente y eso lo vamos a ver dentro de unos minutitos, pero no está vinculado al cambio climático. Entonces, es un fenómeno que, sin la presencia del cambio climático, por muchos miles de años lo hemos tenido, digamos, presente en nuestro planeta. Evidentemente, es uno de los moduladores climáticos de mayor importancia, dependiendo del nivel de intensidad, modifica el clima a nivel global. Y eso es un concepto que también tenemos que tenerlo claro. El patrón de las corrientes marinas cambia cuando hay la presencia del fenómeno del niño y en este caso lo que tenemos, y ahora lo vamos también a ver, es una modificación en las temperaturas del agua en el Océano Pacífico. Y esa modificación es lo que determina, digamos, todos los cambios que tenemos en el clima producto del fenómeno del niño y dependiendo de su nivel de intensidad puede tener implicaciones en el clima a nivel global. Y normalmente, cuando el fenómeno del niño es de alta intensidad o la niña, lo que tenemos también es un gran impacto económico, un gran impacto sobre la producción agropecuaria, un gran impacto sobre la infraestructura, y eso lo vemos recurrentemente con el tema de las inundaciones, la pérdida de puentes, carreteras, actividades productivas que se ven seriamente afectadas y evidentemente sobre la vida de las personas. Lo que, como les mencioné en la lámina anterior, si bien es cierto el fenómeno del niño es un fenómeno natural, desvinculado del cambio climático, el cambio climático sí potencia el efecto que pueda tener el fenómeno del niño. Entonces, en este caso, y lo vamos a ver también un poquito más adelante, el impacto que está teniendo el cambio climático sobre el fenómeno del niño es en una disminución y en una intensidad, una disminución en su ciclo y una intensidad en el efecto o el impacto que tiene sobre los sistemas productivos. Existen muchas oficinas a nivel mundial, debidamente reconocidas, que trabajan el tema de la meteorología, y en este caso la oficina de meteorología de Australia ha desarrollado algunos estudios relevantes que hablan sobre el impacto del calentamiento global y cómo este interfiere en los patrones de temperatura del fenómeno del ENOS y afecta también las precipitaciones. O sea, básicamente lo que está generándose con el calentamiento global, digamos, es un fenómeno del niño cada vez más agresivo. Eso es básicamente, digamos, lo que se está reflejando con este incremento en las temperaturas. Evidentemente, ese impacto implica, digamos, una severidad mayor, digamos, de los eventos y una disminución en el tiempo del ciclo promedio, digamos, que tarda en presentarse cada uno de sus fases, ya sea el niño o la niña, y genera una mayor variabilidad en las precipitaciones, afectando, evidentemente, la producción agropecuaria y los ecosistemas, ya sea por la sequía o por las inundaciones que de forma más intensa se están presentando y de forma más constante se presentan, digamos, en nuestro país. Como les decía, el fenómeno del niño no es un fenómeno nuevo. O sea, hay referencias que el fenómeno del niño tiene más de 40 mil años de existir. Todas las investigaciones apuntan de que efectivamente es un fenómeno que incluso en su ciclo normal, más o menos entre cada 500 y mil años se presenta lo que se llama un meganiño, o sea, un niño de gran impacto sobre la sociedad, sobre el planeta, que incluso en algunas oportunidades ha llegado a desorganizar o desaparecer sociedades completas. Incluso vamos a ver algunos impactos también que ha tenido un poco más recientes. Entonces, normalmente, el caso de un fenómeno del niño fuerte se presenta cada, en promedio, 53 años, ese era el ciclo normal, digamos, sobre el cual se estaba presentando el fenómeno del niño, y en los últimos 500 años aproximadamente hemos tenido nueve eventos de este tipo. Con condiciones de niño fuerte, básicamente con ciclos de 12 años y con daños importantes, digamos, sobre la producción agropecuaria, en estos 475 años de historia también hay 31 eventos registrados como niño fuerte, y los niños normales o el niño canónico más o menos se presentan con ciclos de 3 a 4 años. Entonces, cada 4 o 3 años tenemos un ciclo, digamos, de un verano un poquito más intenso, un poco más marcado, o un periodo, digamos, también de lluvias, un poco más intenso, un poco más marcado, en caso de que sea la niña la que nos esté afectando. Como les decía, la situación del cambio climático lo que viene a hacer es acortar los ciclos en los cuales se presentan ambos fenómenos. En los últimos 100 años, 115 años, se han registrado aproximadamente 54 eventos asociados al fenómeno del niño, lo cual es un evento muy fuerte cada 38 años. Esto quiere decir que se está reduciendo en 15 años la presentación de un fenómeno catalogado como muy fuerte. Mientras que los eventos fuertes, en este caso, perdón, los eventos fuertes, se están reduciendo en 6 años con importantes impactos en la agricultura, lo cual, entonces, ahora estamos teniendo eventos fuertes, no de 12, sino de 6 años en el ciclo de presentación, y el fenómeno normal de cada 4 años un evento mediano o leve, ese más o menos se está manteniendo. Lo que sí tenemos, entonces, es que a raíz del impacto que está teniendo el cambio climático, pues lo que se está haciendo es que se está acortando de manera significativa los impactos de los fenómenos de mayor impacto, digamos, a nivel del clima. Para entender un poco cómo es que funciona esto del fenómeno del niño o el ENOS, pues básicamente hay una referencia de cómo es que funcionan, digamos, las mediciones para determinar el grado de severidad que tiene el fenómeno del niño. Básicamente estas mediciones se hacen tomando todo el océano pacífico y dividiéndolo en secciones, y se monitorea la temperatura en diferentes secciones del océano pacífico para determinar cuándo se presenta el fenómeno del niño. En la sección 1-2, que es la que tenemos acá, normalmente cuando se produce en esta región, internacionalmente no se declara el fenómeno del niño, pero cuando la temperatura se modifica de manera significativa, quiere decir, arriba de medio grado centígrado o hasta un grado centígrado para ser considerado un niño fuerte, sí tiene implicaciones importantes en la región centroamericana. Hace dos años, básicamente el intenso verano que empezamos a vivir, se generó por dos moduladores climáticos, básicamente uno de estos moduladores climáticos tenía que ver con un incremento en la temperatura en la región del niño 1-2, y como está en esa región, no se declara internacionalmente, digamos, el fenómeno del niño. El fenómeno del niño solamente se declara cuando las modificaciones en la temperatura del océano pacífico se generan en esta región, que se conoce como el niño 3-4. Cuando aquí, durante tres meses consecutivos, los patrones de temperatura del océano pacífico se incrementan arriba de medio grado, se considera niño leve, arriba de un grado, un niño fuerte, y arriba de un grado y medio, un niño muy fuerte, esos son los parámetros sobre los cuales se define, digamos, el nivel de impacto que va a tener el fenómeno del niño. En este momento, los registros de temperatura por más de tres meses han estado arriba, muy cercanos a los dos grados en esta zona del niño 3-4, lo cual quiere decir que estamos ante la presencia de un fenómeno de gran magnitud. Y posiblemente los mayores niveles de temperatura se espera que se alcancen durante el mes de diciembre. Entonces, todavía estamos en una etapa de desarrollo del fenómeno del niño, pese al gran verano que hemos tenido, todavía, sobre todo en la zona de Guanacaste, todavía no ha llegado lo peor. Muy bien, en este momento lo que el país experimenta es un fenómeno del niño que inició desde mayo de este año, y con un pronóstico de ser un evento muy fuerte, hay que seguir monitoreando, digamos, el comportamiento de las temperaturas en la región 3-4 para, precisamente, ver si va a alcanzar todavía, digamos, un nivel de mayor impacto durante el resto del año. El Servicio Nacional de Meteorología de los Estados Unidos, ya en agosto de este año, indicó que, básicamente, podría tratarse de uno de los eventos más importantes del fenómeno del niño, de los cuales se tiene registro. O sea, estamos, efectivamente, posiblemente, ante el efecto de un meganiño, que es el ciclo aquel de muy larga presencia que podríamos estar teniendo. E incluso, este experto de la NASA, don William, ha desarrollado diferentes estudios, él, básicamente, trabaja en el laboratorio de proporción a chorro de la NASA, y ha desarrollado diferentes estudios sobre el fenómeno del niño, y ha encontrado patrones de alteración globales en la temperatura y en la precipitación, e incluso él ha apodado a este fenómeno en particular el niño Godzilla, por su gran nivel de impacto que va a tener sobre el planeta. Para que tengamos un poco de referencia del impacto que pueda tener el fenómeno del niño, el fenómeno del niño afecta el clima del planeta de diferentes formas, especialmente, digamos, en la zona que tiene que ver con Rusia, el fenómeno del niño, cuando se manifiesta muy fuerte, tiene importantes heladas, o sea, ahí la temperatura disminuye y es muy agresivo, digamos, el invierno. Durante 1812 y en 1941 se registraron fenómenos del niño de importante severidad, son dos años en los cuales hubo presencia del niño muy fuerte, y estos dos años precisamente coinciden con el hecho de las derrotas de los ejércitos de Napoleón y Hitler en Rusia, producto de básicamente el fenómeno del niño. Entonces, ya los estudiosos dicen que realmente los que Napoleón y Hitler perdieron sus batallas en Rusia a raíz del fenómeno del niño y no por alguna razón diferente que tenga que ver precisamente con un tema de carácter milímetro. Entonces, para que veamos realmente el impacto que esto puede tener sobre el comportamiento, digamos, del planeta y todo lo que tiene que ver con el resto de la sociedad. El tema del cambio climático es un tema que lo hemos escuchado muchísimo en los medios de comunicación, es un tema que está muy de moda, la gran mayoría de las instituciones que tienen que ver con el sector agropecuario han incorporado, digamos, en sus planes de estudio, de análisis y de investigación el tema del cambio climático, el país no se ha quedado atrás, vean que estamos a las puertas de la COP21 en París, vamos a ver, esperemos que no suceda nada anómalo, pero básicamente se va a realizar, digamos, un evento global de análisis del cambio climático, ¿verdad? Y eso es un factor que realmente tiene con muchísimos niveles de preocupación, digamos, a la sociedad a nivel mundial. Sin embargo, hay dos teorías sobre cuáles factores son los que están provocando el cambio climático. La teoría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es que el cambio climático es producto de la acción del hombre. O sea, básicamente el desarrollo industrial, el desarrollo tecnológico y los altos niveles de contaminación producto de la emisión de gases de efecto invernadero, muchos de ellos asociados al tema de la agricultura y de la ganadería, son los que, según la Convención Marco de las Naciones Unidas, provocan, digamos, el calentamiento global. Y hay toda una tesis, incluso, bueno, el mismo país ya tiene un compromiso a nivel mundial de ser un país carbono neutro del año 2021, y tenemos también, desde ese punto de vista, pues, una gran cantidad de estrategias que se han venido desarrollando en el sector agropecuario para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, y en el caso de Costa Rica hay dos programas muy importantes, uno en ganadería y el otro en café, que se llama Nama Café y Nama Ganadería, que son medidas nacionalmente apropiadas para reducir la emisión de gases de efecto invernadero y contribuir de una u otra manera, digamos, a disminuir el impacto que pueda tener el cambio climático. La otra teoría, que habla también sobre cuál es el origen que tiene el cambio climático, básicamente, se dice que es un proceso natural que está vinculado con el comportamiento del sol. Entonces, son las manchas solares, son las erupciones solares, básicamente, que de manera cíclica van generando, digamos, un comportamiento a nivel global, un incremento en la temperatura del planeta, y eso explica por qué muchísimos siglos atrás, cuando incluso el desarrollo, no teníamos desarrollo industrial, el planeta también ha experimentado procesos de cambio climático importantes, y de calentamiento global. Y esto, pues básicamente, este incremento en la temperatura, genera, evidentemente, un problema de invernadero, ya que las altas temperaturas provocan, digamos, que tanto los océanos como el de hielo y los glaciares, genere un aumento en los gases de efecto invernadero, especialmente el CO2. Y realmente no hay un acuerdo, digamos, entre los especialistas a nivel internacional, cuál de las dos teorías es la que más pesa en este momento, pero evidentemente, independientemente de cuál de las dos teorías tengamos, efectivamente estamos ante un incremento muy importante de gases de efecto invernadero, de concentración de gases de efecto invernadero, en nuestra atmósfera que está provocando la situación del cambio climático. Evidentemente, si la segunda teoría fuese, digamos, más acorde a la realidad, lo que quiere decir es que cualquier esfuerzo que nosotros hagamos para disminuir los gases de efecto invernadero no tendría, básicamente, ningún impacto sobre la reversión del cambio climático, porque básicamente es un fenómeno que está siendo provocado por el sol, razón por la cual, entonces, por más esfuerzos que nosotros hagamos de mitigación y de reducción de gases de efecto invernadero, no lograríamos reducir, digamos, el impacto que tenga el cambio climático. Ahí tendríamos que ver, más adelante, cuál de estas dos teorías es la que tiene mayor peso. Sin embargo, creo que en una sociedad como la que nosotros tenemos, el tener una conciencia ambiental y lograr hacer una reducción sistemática de los gases de efecto invernadero, también, digamos, debe contribuir de manera importante con este proceso. Aquí les traigo una reseña muy breve de cómo ha estado, digamos, el clima en los últimos cinco años, cómo se ha venido comportando. Básicamente, en el año 2010-2011 tuvimos la presencia del fenómeno de la niña, en este caso fue de fuerte intensidad. Ustedes recordarán, me imagino algunos, que en este caso, en el 2010-2011, tuvimos la presencia de dos importantes tormentas, una con 15 días de diferencia con respecto a la otra, que fue la tormenta Nicole y Tomás, y básicamente estas dos tormentas tropicales, pues básicamente lo que nos generaron fue una inundación en el 65% del territorio nacional. Eso fue para la época de finales de año y principios del 2011, lo cual, digamos, colapsó una buena parte de la infraestructura en muchas de las comunidades, especialmente en la zona sur, quedaron incomunicadas, en la zona Los Santos quedaron incomunicadas, a raíz de toda la situación que se dio, digamos, producto del fenómeno de la niña en ese momento. En el 2012-2013 tuvimos un patrón bastante irregular de lluvias, con un déficit hídrico en todo el territorio nacional, que osciló entre un 12 y un 17%, o sea, tuvimos un año muy seco. En el 2013 se registró como el cuarto año más caliente desde 1880. Y evidentemente esto tiene implicaciones importantísimas a nivel de la productividad del sector agropecuario, porque este incremento en la temperatura reduce calidad, reduce productividad, tanto en la parte agrícola como en la parte pecuaria. El año pasado tuvimos una intensa sequía, como les dije, en el 2014 lo que tuvimos fue un incremento en la temperatura de la zona del Niño 1-2, que es la que está más cerca, digamos, del continente americano, y eso pues básicamente genera, digamos, una importante sequía en Brasil, en todo Centroamérica, generó sequía en Colombia, en Bolivia, en Venezuela, en República Dominicana y en Estados Unidos. Ustedes han escuchado que en el caso de California, es una de las regiones o el estado de los Estados Unidos que tiene mayores problemas, digamos, de sequía, y básicamente el año pasado se declaró el año con la sequía más agresiva de los últimos mil años en California. Y la situación, aunque ha estado lloviendo un poco y utilizan agua desde el hielo de las cordilleras, pues también tienen problemas todavía de abastecimiento y distribución de agua en el estado agronómicamente o agrícolamente más importante de los Estados Unidos. Entonces, eso tiene implicaciones severas, digamos, sobre la producción de alimentos y de frutas en el mercado de los Estados Unidos, con un incremento en los precios ante una disminución en la oferta y en la calidad. Y el año pasado, pues básicamente ustedes recordarán que tuvimos una sequía muy prolongada en toda la costa pacífica y en el Valle Central, y con inundaciones muy importantes en el Caribe. Y este es el efecto combinado de los patrones climáticos que les mencioné anteriormente, que se generan con la presencia de un incremento en la temperatura, en la reacción del Niño 1-2, pero a su vez potenciado por una disminución o un enfriamiento en el Mar Caribe. Entonces, ese efecto combinado potencia, digamos, el nivel de sequía. Entonces, básicamente la sequía que tuvimos el año pasado, que afectó muchísimo la región de Guanacaste, el Valle Central, tenía para efectos nuestros, digamos, el impacto del fenómeno del Niño, pero era producto de un niño chiquito, en la región 1-2, potenciado por el enfriamiento de las aguas del Mar Caribe. Entonces, ese efecto combinado generó un problema bastante importante, digamos, para el clima y la producción agropecuaria. Este año y el año entrante, pues básicamente estamos ante la presencia de un niño de muy alta intensidad, que puede alcanzar el grado de muy fuerte, va a depender cómo se comporte, digamos, la temperatura en las próximas semanas, que posiblemente va a superar el que se presentó en 1997, que es uno de los más severos que también hemos tenido, digamos, en el país. No solamente cuando uno analiza, digamos, el impacto que tiene el fenómeno del Niño y el cambio climático, uno normalmente se va por el patrón de lluvias y muchísimas veces cuando nosotros queremos hacer algún tipo de estudio, algún tipo de análisis, pues básicamente lo que cogemos es la información climática disponible y lo que trae es el promedio mensual de precipitación y el promedio mensual de temperatura. Estos dos factores, muchísimas veces uno los analiza de forma muy acelerada, pero vea el cuidado que hay que tener. Básicamente, durante el mes de agosto en Guanacaste, en promedio, en un año en condiciones normales, llueven 245 milímetros durante el mes con un promedio de 21 días de lluvia. Eso es la condición normal, eso es un invierno normal en Guanacaste durante el mes de agosto. Sin embargo, vean cómo agosto del 2012 tuvimos un incremento del 73% en la precipitación promedio. O sea, en lugar de llover 245 milímetros, cayeron 424 milímetros. Pero no se distribuyeron en 21 días, se distribuyeron solamente en 13 días. Y más grave aún, en 5 días cayó el 80% de esa agua y en los 8 días restantes de lluvia cayó el 20% que hacía falta. Para efectos, para todos los que trabajamos en el sector agropecuario, podemos darnos cuenta del severísimo impacto que tienen esos niveles de concentración en la precipitación sobre los cultivos, sobre la productividad de los cultivos, sobre la infraestructura que se utiliza en los cultivos, sobre las rutas de acceso para extraer la producción, sobre los niveles de fertilización y la presencia de plagas y enfermedades que se asocia, digamos, con altos niveles de precipitación. En agosto del 2013 fue un año, digamos, que llovió muy similar al promedio, un poquito menos, pero muy, muy similar, pero los niveles de días con lluvias disminuyeron. O sea, básicamente tuvimos la mitad del mes de agosto sin lluvias en Guanacaste. Entonces, no solamente, como les decía, hay que ver el patrón normal, sino hay que ver la distribución, cuál es el comportamiento durante el mes del patrón de lluvias, porque eso sí tiene implicaciones radicales, digamos, en la productividad agropecuaria. Agosto del año pasado tuvimos 125 milímetros menos de lluvia, un déficit casi del 50% y solamente 12 días lluvios. O sea, ya menos de una quincena del mes de agosto tuvimos precipitaciones y solamente llovió la mitad de lo que debería haber llovido en condiciones normales. Y agosto de este año el déficit ya fue del 75%. Entonces, vean cómo en dos años seguidos tenemos un déficit acumulado bastante significativo en Guanacaste. Y eso evidentemente tiene repercusiones, digamos, sobre todo el aparato productivo en esa región. Les comenté que quería traerles un ejemplo muy puntual en el sector agropecuario, porque si vamos a hablar de cuál es el impacto en cada una de las actividades, posiblemente no terminamos en lo que resta del mes, para poder hablar del impacto que va a tener sobre los diferentes cultivos. En el sector cafetalero hay bastante información, mucha de esta información es producto de un proceso muy largo de investigación que han estado realizando diferentes especialistas del ICAFE, del CATI, de la CEPAL, que permiten entonces tener información suficiente para ir determinando cuál puede ser, digamos, el impacto que va teniendo sobre un cultivo de tanta importancia para la región centroamericana y especialmente para Costa Rica, como es el caso del CAFE. Básicamente, el cambio climático sí va a tener un impacto muy, muy importante, digamos, sobre todo en la actividad productiva, y en el caso de la cafeicultura, pues básicamente temperatura y precipitación son dos factores que determinan de manera relevante cuál va a ser el rendimiento cafetalero, o sea, cuántas fanegas por hectáreas de café se van a producir, van a determinar la calidad de ese café y van a determinar también el comportamiento de las plagas y las enfermedades. La presencia o el ataque severo de roya que tuvimos hace dos años fue asociado, que no solamente afectó Centroamérica, también llegó hasta Perú, México e incluso las Islas del Caribe, tuvo un impacto muy relevante a raíz de la combinación terrible de los factores de precipitación y de temperatura que provocaron un crecimiento exponencial en la roya que afectó muchísimo, muchísimo, digamos, la producción de la actividad en toda la región. Sin embargo, roya no es la única enfermedad que se ve, digamos, beneficiada de todos estos comportamientos anómalos, de la temperatura y la precipitación, la broca del café, el ojo de gallo, que tuvimos un brote muy importante hace cerca de cuatro años en la zona de San Vito, Cotobrus, asociado también a los temas de temperatura, el tema de la antragnosis, el cóspora, nemato, dominadores, o sea, hay un complejo enorme de plagas y enfermedades que también modifican sus patrones de comportamiento en función a los cambios que tenemos en precipitación y en temperatura. En el mundo se produce el café a partir de dos tipos de café, de dos grandes familias. Tenemos el café arábiga, que es el 100% de la producción nacional, es de café arábiga, y tenemos el café robusta. En el caso del café arábiga, normalmente, digamos, es un café que se desarrolla en condiciones óptimas entre los mil y dos mil trescientos metros sobre el nivel del mar. Y un elemento importante es que en estas condiciones normales, el tema de la arroya nunca se había registrado arriba de mil seiscientos metros sobre el nivel del mar. ¿Verdad? El brote de arroya que tuvimos hace dos años atrás, llegó incluso a mil ochocientos cincuenta y casi mil novecientos metros. Capitales y productores que nunca habían tenido que aplicar ningún producto contra la arroya, tuvieron un impacto importante, digamos, de la plaga sobre sus cultivos, afectando de manera muy relevante, digamos, la producción de café. Estas variedades que nosotros tenemos necesitan temperaturas bajas para poder crecer bien y producir un grano de alta calidad. Eso es lo que hace que el café de Costa Rica y que los cafés finos de Colombia, por ejemplo, y de algunas otras localidades, tengan esa particularidad y se vendan incluso con precios diferenciados a nivel mundial. Tenemos cafés de muy buena calidad cuando se producen en condiciones de este tipo, con temperaturas que oscilan entre los quince y los veinticuatro grados centígrados y es muy importante para el tema de calidad la temperatura mínima. Eso es un elemento importantísimo para el tema de la calidad. Y con precipitaciones que oscilan entre los dos mil quinientos y dos mil milímetros anuales. Y en estos casos, si a raíz del cambio climático y el impacto fenómeno del niño, pues vamos a tener una disminución en la precipitación, digamos que existe tecnología, evidentemente incrementa los costos de producción, pero se podría corregir, digamos, con riego en zonas cafetaleras para tratar de evitar el impacto negativo que pueda tener. En el caso del café robusta, que es el café que más se produce en el mundo, los cafés que tiene Brasil, que tiene África, básicamente es un café que crece en condiciones de mayor precipitación, pero a muy bajas altitudes y con temperaturas que oscilan entre los veintidós y veintiséis grados centígrados. Estos cafés de muy baja, digamos, calidad, también van a tener repercusiones importantes, digamos, en sus rendimientos. Y podemos verlo de la siguiente manera. El cambio climático por cada grado centígrado que aumenta la temperatura, el rendimiento en promedio baja 137 kilogramos por hectárea. O sea, hay una disminución del 15% en la productividad del café por cada grado centígrado que aumenta la temperatura. Los especialistas han dicho que a raíz del cambio climático, de aquí al año 2025, más o menos, la temperatura podría estar incrementándose en el planeta hasta 4 grados centígrados. Ese es el escenario más drástico que hay en aumentos de temperatura. Lo cual quiere decir que si ese escenario se llega a cumplir, nosotros vamos a disminuir en un 60% la productividad del café, porque son 4 grados a 15% de pérdida por cada grado, son 60% de pérdida en productividad, lo que tendríamos, digamos, en nuestros cafetales. Lo cual, pues evidentemente es una situación bastante compleja, digamos, para los productores que actualmente están en la actividad. Otro elemento importante, como les dije, es el tema de la temperatura mínima. Entonces, el tema de la temperatura más baja que se alcanza a la noche es un elemento importantísimo sobre la calidad del café. Y aquí, pues básicamente, la teoría de utilizar árboles que le den sombra a los cafetales como una medida de mitigar el impacto negativo que pueda tener el cambio climático, no necesariamente se podría alcanzar el efecto que se quiere, porque la temperatura mínima nocturna también estaría aumentando. Y la temperatura mínima nocturna, ahí sí es cierto que los árboles, por más arbolado que esté el cafetal, no va a lograr mantener la temperatura más baja, digamos, durante la noche. Y desde ese punto de vista, pues, hace falta muchísimo más investigación. Estos son parte de algunos resultados, incluso estos análisis se han hecho en fincas cafetaleras a nivel de Costa Rica, con especialistas del CATI y del CIRAT, que son los especialistas en roya y en café a nivel regional. ¿Cuáles son las acciones que se pueden enfrentar o que se pueden utilizar para enfrentar esta problemática? Bueno, podemos estar utilizando variedades que tengan mejor adaptación y mayor resistencia a enfermedades. Si han generado algunos híbridos que en este momento son tolerantes al tema de la roya, pero no a otras enfermedades, ¿verdad? Entonces, eso podría ser una estrategia que eventualmente le podría ayudar a mucho productor a tratar de evitar muchos de los efectos negativos que pueda tener el incremento en la temperatura. Existen indicadores bioclimáticos georeferenciados que son los que generan patrones de alerta temprana para que los productores puedan hacer aplicaciones especiales de algunos pesticidas o algunos agroquímicos o incluso de moléculas naturales para tratar de contrarrestar el efecto negativo que pueda tener el cambio climático sobre la producción de café. Se pueden mejorar de manera significativa las prácticas agronómicas. En este momento se han desarrollado fertilizantes de lenta liberación, que tiene una menor cantidad de gases de efecto invernadero, digamos que pueden estar afectando a raíz del óxido nitroso que se pierde en la atmósfera. Y la incorporación de sistemas de alerta temprana para problemas fitosanitarios, de tal manera que los productores puedan, como les dije, hacer aplicaciones preventivas para corregir problemas sanitarios que se vayan a presentar. Sin embargo, los efectos sobre el cultivo son claros, va a haber una baja en la calidad y en la productividad, posiblemente va a ser necesario hacer una reubicación de las zonas cafetaleras. En este momento las zonas cafetaleras, que están ubicadas en las zonas más bajas, van a tender naturalmente a desaparecer y van a tener que irse colocando hacia zonas más elevadas, con un incremento importante en las enfermedades y en las plagas. Sí se detectó con el último brote agresivo de roya que tuvimos, que habían dos cepas nuevas que anteriormente no teníamos y que básicamente se generaron por estas condiciones ambientales favorables. y un cambio importante en el paquete tecnológico de la caficultura que combine de manera adecuada el tema de la sombra, la utilización de bioinsumos, el manejo de la poda y el tema de renovación de los cafetales, porque lamentablemente entre más vieja sea la plantación de café es más vulnerable al tema del cambio climático y al tema de las plagas y las enfermedades. Eso es un elemento que va a ocupar muchísima más investigación y evidentemente avanzar más en el tema de la innovación para el sector cafetalero. Este es básicamente el comportamiento que va a tener la productividad de café, eso es un estudio de Cepal, a raíz, digamos, del impacto que va a tener el cambio climático. El aumento en la temperatura, como ustedes pueden ver, pues básicamente es una disminución en los rendimientos de manera sostenida, a menos de que se logre, digamos, determinar nuevos materiales genéticos que puedan suplir parte de esta problemática que se está dando y evidentemente una de las debilidades más grandes que tienen lamentablemente los países de América Latina y particularmente los países de Centroamérica, es que en el área de investigación son muy pocos los recursos que se destinan para apoyar estas iniciativas. Muy bien, recomendaciones y ya con estas dos firminas vamos concluyendo que básicamente qué debe de hacer o cómo debe de el sector agropecuario orquestarse, organizarse para tratar un problema tan serio como el que les he explicado la tarde de hoy. Pues básicamente el desarrollo de un concepto que ahora también está muy de moda, este concepto lo está desarrollando FAO, lo usa CATIE, lo usan diferentes universidades e instituciones a nivel de la agricultura regional que tiene que ver con la agricultura climáticamente inteligente. Y básicamente la agricultura climáticamente inteligente tiene que ver con la combinación del concepto de seguridad alimentaria, la resiliencia de las actividades productivas que es la capacidad de recuperación que pueda tener una actividad productiva después de un evento negativo, la adaptación al cambio climático y la mitigación de gases de efecto invernadero y el tema de sostenibilidad y productividad que evidentemente le van a generar al productor un beneficio económico para que ellos logren mantenerse dentro de una actividad productiva que sea rentable. De igual forma es muy importante desarrollar planes de intervención para la atención de emergencias climáticas, no solamente para el tema de atención de emergencias climáticas, cuando tenemos los problemas de erupciones del volcán Turrialba, por ejemplo, algunos otros volcanes, cuando tenemos problemas de terremotos, o sea, realmente el sector agropecuario no dispone de un protocolo oficial para la atención de emergencias. Entonces, eso es un trabajo, se han hecho algunos esfuerzos, hemos participado en algunos de estos esfuerzos, sin embargo, todavía tenemos un vacío importante en la formulación, digamos, de un protocolo oficial que permita la atención de emergencias climáticas y de otra naturaleza. Sin embargo, estos planes de intervención deben de tener dos características fundamentales. Uno es el nivel de participación de los actores y el otro es la regionalización. O sea, es muy difícil, desde un escritorio en San José, atender una emergencia desde aquí en Guanacaste. Cuando uno está desvinculado de las necesidades de los productores, cuando uno está desvinculado de la realidad, digamos, de las fincas, es bien complicado poderlo hacer y evidentemente, pues, una emergencia no se atiende de igual forma en Guanacaste que en el Atlántico. Y les voy a contar muy rápidamente una triste experiencia que tuve cuando estaba como director de extensión en el Ministerio de Agricultura, que fue el tema de una inundación en Sarapiquín y básicamente, pues, recibimos una solicitud de darle pacas de heno a los productores, a las fincas ganaderas porque estaban inundadas las fincas y las vacas no tenían que comer. Pues, básicamente, cuando se les llevó pacas de heno a las vacas de Sarapiquín, en su vida habían visto pasto seco, en primer lugar, porque en Sarapiquín todo el tiempo hay pasto verde. Y en segundo lugar, las fincas no tienen infraestructura para manejar pacas. Entonces, si se ponen en el suelo con un terreno inundado, es como una esponja, absorbe toda el agua que está en el suelo y las pacas se pudren. Entonces, realmente es una muy buena idea, pero con una pésima, un pésimo resultado. Entonces, sí es muy importante tomar en cuenta las condiciones de la región y la participación de a quien le está doliendo el zapato de cómo poder actuar de manera efectiva. Y básicamente, todo este esfuerzo tiene que estar concentrado en salvaguardar los medios de subsistencia de los productores. Ahí es donde hay que hacer el gran esfuerzo. Si el medio de subsistencia de la ganadería hay que hacer un esfuerzo importante para sostener la capacidad de los productores en su actividad principal. Y esto, pues evidentemente, hay que hacerlo sobre la base de lecciones aprendidas, que tenemos muchas lecciones aprendidas muy tristes y dolorosas, que han sido poco efectivas. Tenemos de igual forma que evitar los errores recurrentes que se han implementado en el pasado, como los planes de alto costo y bajo impacto. Y creo que en este caso en particular, la estrategia que se está generando para la atención de la sequía en Guanacaste, por lo menos para el caso del sector ganadero, pues es un poco más de lo que se ha hecho en el pasado. O sea, realmente no veo que hayan diferencias importantes, razón por la cual creo que aquí no vamos a tener gran diferencia. Y necesitamos que las estrategias mejoren de manera importante la capacidad de los productores de recuperarse de estos efectos negativos. Desde ese punto de vista, para el tema de la innovación, al cambio climático, es importante más investigación, más transferencia y más extensión. Y en los tres elementos estamos debiendo en el sector agropecuario. Entonces, creo que todos debemos de hacer un gran esfuerzo para lograr tener un mayor impacto en estas tres áreas fundamentales. Y con este término, básicamente la necesidad de orientar los pocos recursos públicos para la atención de emergencias, básicamente en estrategias que estén asociados a bienes públicos duraderos. Las vacas de no se terminan, se las comen las vacas y se terminan, la miel se termina, pero básicamente si hacemos inversiones estratégicas en recursos hídricos, en maquinaria y infraestructura, vamos a darle mayor capacidad a las fincas y a los productores de poder enfrentar estas condiciones negativas que están teniendo a raíz del cambio climático. El desarrollo de un seguro agropecuario, creo que en esta administración se están haciendo esfuerzos muy, muy, muy importantes para poder avanzar en este campo y es un área clave y fundamental. La gran mayoría de los países desarrollados están transfiriendo sus recursos de subsidios agropecuarios al tema de seguro agrícola. Y es la mejor manera de darle instrumentos a los productores para evitar que pierdan sus medios de vida a raíz de una situación climática de emergencia. Ya hablé del protocolo, es importante tener tecnologías como el caso de los ambientes protegidos, la tecnología de riego que permita ayudarle de manera significativa a los productores a enfrentar los problemas adversos del clima, el tema de protección del suelo, agua y diversidad, cómo fomentar una cobertura arbórea en áreas degradadas, el uso de sistemas silvopastoreles y silboagrícolas, que es la combinación de árboles con agricultura, de árboles con ganadería y el pago de servicios ambientales, que también es un tema que por muchísimos años se ha hablado en el sector agropecuario, pero que todavía nos falta un poquito para poder tener impacto positivo. Esta última, pues no se las voy a comentar, se las dejo de reflexión y creo que todos ustedes podrán de una u otra manera contestarse esa interrogante si verdaderamente nuestros productores en esos factores que señalo ahí están preparados para hacerle frente a esta situación. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Yo creo que las preguntas son inmediatas. Bueno, muchas gracias don Erick. Siguiendo en el orden, tenemos un espacio tan solo para dos preguntas. Entonces, por favor, sean muy puntuales. Si alguien desea hacer una pregunta a don Erick sobre el tema para proceder de inmediato a abrir el micrófono. Gracias. 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 Buenas tardes. Muchas gracias. Excelente información. Mi pregunta es si el país está preparado para enfrentar el fenómeno del niño tan catastrófico si se cumplen las predicciones que vienen hacia nosotros. ¿Cuánta de esta información que usted nos ha planteado con tanto detalle está siendo conocida integralmente por todo Costa Rica como país? No solo pensar en las instituciones del gobierno o las organizaciones de investigación como ustedes, pero la ciudadanía, los productores, etcétera. Mira que las veces que a mí me han invitado a dar charlas de fenómeno del niño tengo la gran suerte que pasa lo que me pasó hoy. Llueve. La gente no le crea a uno después de que uno viene a dar una conferencia sobre la sequía que está cayendo un fuerte aguacero. No es la primera, me ha pasado en Esparza y en Guanacaste dos oportunidades. La respuesta es no. O sea, sinceramente, si estamos como los productores, creo que información, hay suficiente información. Pero cuando uno ve lo que los productores tienen, lo que las organizaciones de los productores están haciendo y lo que las instituciones del Estado hacen para enfrentar esta problemática, nos quedamos muy cortos. O sea, evidentemente, el impacto que va a tener la emergencia del fenómeno del niño nos agarró, porque ya no tenemos la posibilidad de prepararnos mejor. Nos agarró, digamos, con los brazos abajo. Yo creo que faltó mucho en el tema de planificación y apoyo a los sectores productivos para tratar de minimizar el impacto negativo. Vamos a tener un impacto negativo muy severo, ya lo tenemos en la agricultura. Espérese para que vean los rendimientos de la zafra azucarera este año para que vean cuánto va a bajar la productividad de azúcar en una región tan importante como Guanacaste. Abusándome de la confianza. Una más. Este mismo análisis que hizo usted para el café o los datos que presentó usted para el café sobre el impacto del fenómeno del niño y del cambio climático se ha hecho también para otros productos. En el caso nuestro en el Caribe nos interesa mucho el tema del cacao, por ejemplo. ¿El tema de qué? Cacao. Ok. No sé cuánto se ha logrado avanzar en el tema de investigación. Yo sé que el CATIE hace muchos trabajos en el tema de cacao, pero desconozco si ellos tienen investigaciones concretas del impacto que podría tener el fenómeno del niño en el cambio climático en la actividad cacautera. Es un elemento importante. Musasias es otro grupo también de cultivos que va a tener implicaciones severas en cuanto al tema de la precipitación y de las plagas y de las enfermedades que también hay que prestarle muchísima atención. Sé que DIECA, el ingeniero Marco Chávez que es el director de DIECA ha desarrollado bastante investigación en el tema de caña, pero sinceramente desconozco qué tan amplia es la investigación que se está haciendo en diferentes actividades como para poder ir midiendo el impacto negativo que pueda tener el tema de clima y no sólo hay que verlo desde el punto de vista de productividad hay que verlo desde el punto de vista de plagas y enfermedades como lo dije anteriormente y también sobre el costo de producción. Hace dos años en el Ministerio de Agricultura a mí me tocó exonerar equipo de riego para fincas bananeras del Atlántico porque el déficit de agua que había en la zona atlántica era tan elevado que fincas bananeras del Atlántico estaban instalando sistemas de riego. Entonces las zanjas de drenaje las estaban tapando para poder acumular agua en las zanjas de drenaje y poder utilizarlo en los sistemas de riego de banano en el Atlántico. Cuando yo estudié agronomía si yo le hubiera dicho al profesor de banano que había que instalar sistemas de riego en el Atlántico posiblemente nunca me hubiera graduado de la universidad. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias don Eric, de verdad un aplauso. Antes para finalizar queremos hacerle una entrega y un presente en nombre de la Universidad Estatal a la distancia de la Red de Cambio Climático. Muchas gracias. Bien, antes de continuar la siguiente expositora darle la bienvenida a los estudiantes de secundaria que nos acompañan esta tarde y también a los estudiantes del Centro Universitario de San Marcos que ya también nos acompañan. Bien, vamos a la segunda presentación. Ok, la próxima presentación del bloque de meteorología se refiere al tema de modelos de cambio climático a futuro en el periodo 2016-2017 quien va a ser impartido por la Máster Irina Kachan Kachan que pertenece al Centro Nacional de Alta Tecnología Senat. Doña Irina tiene una maestría en meteorología del Instituto de Meteorología, Hidrología y Oceanografía de San Petersburgo, Rusia. Es además fundadora y coordinadora del Observatorio Climático del Senat desde el año 2010. Es además coordinadora de la emisión de alertas tempranas, proyectos de investigación, capacitaciones en variabilidad, cambio climático, vulnerabilidad y carbono neutralidad, así como la adaptación y otros. Es divulgadora de información climática con su programa radial Clima con Irina, difundido por más de 20 emisoras culturales del país. También formó parte del programa presidencial y ministerial Estrategia Nacional del Cambio Climático de Costa Rica y Ministerio de Ambiente y Energía en el periodo de 2007 a 2009. Trabajó como jefe del Departamento de Información del Instituto Meteorológico Nacional de Costa Rica y es profesora en las Escuelas de Ciencias Geográficas de la Universidad Nacional y de Física y Arquitectura de la Universidad de Costa Rica. Sin más, primero le pedimos a doña Irina pasar adelante. Muy buenas tardes y bueno, yo empiezo mi presentación principalmente con la respuesta. Don Eric, disculpe, pero voy a decir que nuestro país definitivamente no está preparado como dijo Don Eric, ¿verdad? con enfrentar la variabilidad climática como el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña y a pesar de que hay información, no hay suficiente información aplicada y información generada con anticipación para que no sirve el pronóstico cuando el fenómeno está haciendo el impacto. No sirve, tenemos que tener una información mucho más prematura. Para esto es una de las de los éxitos del sector agropecuario. Bueno, sin más preámbulo vamos a empezar las perspectivas. Voy a dar un pequeño repaso de las condiciones que hemos tenido durante este año. Simplemente esta primera lámina nos podría decir que este año está muy en nivel científico de meteorología está comparado comparado con el año de 1997, de 1992, pero ustedes mismos hoy pueden hacer su pronóstico y de eso se trata. Bueno, esta temporada de huracanes en el Aseano Atlántico, como ustedes pueden observar, ha sido muy inactiva. Había muy pocas ciclones tropicales sin ninguno prácticamente que insertó en nuestra área y no había ninguna con excepción de este momento que tenemos un sistema de baja presión que nos está generando estas lluvias, no son usuales para la época. Y lo ven en el Pacífico, había todo lo contrario, tenemos 28 ciclones tropicales y todavía hay una posibilidad que podría desarrollarse otro ciclón tropical cerca de las costas de México. Así que la temporada ha sido muy inactiva con respecto a la anomalía de precipitación, prácticamente de diciembre a abril tuvimos déficit de precipitación, bueno, es la estación seca, pero sin embargo tenemos déficit de precipitación en esta época en Caribe que usualmente está lloviendo y sí se nota cierta precipitación de visitar en la costa pacífica. De mayo a agosto el déficit de precipitación debido a la influencia del fenómeno del niño está acentuándose en Guanacaste y está mermando prácticamente en la vertiente del Caribe debido a las presencias de fuertes precipitaciones y bueno, prácticamente hasta la fecha en Guanacaste tenemos un pequeño déficit de precipitación debido a estas fuertes lluvias que se han presentado en noviembre, entonces déficit de precipitación mermó, pero aún está fluctuando de 20 a 50% y en el Caribe como ustedes pueden observar hay un pequeño déficit de precipitación pero en términos generales en ese momento las condiciones de lluvia acumulada para este año están muy cercanas a lo normal. Bueno, evolución de Enos, voy a decir que Enos tiene su fase positiva, fase negativa y podemos observar como dos extremos de cambio climático extremo seco extremo lluvioso extremo seco que es el fenómeno del niño extremo lluvioso que es el fenómeno de la niña pero no todos los fenómenos el niño y la niña son iguales algunos son mucho más secos otros como ahora son mucho más lluviosos que no son usuales para el niño o para la niña entonces bueno vemos el cambio climático y contexto de variabilidad climática variabilidad climática ¿qué es esto? ¿cómo ustedes comprenden de variabilidad climática? ¿qué varía el clima de un momento al otro? podría variar de tres meses podría variar de un año a otro año podría variar de una década a otra década todos son variabilidades climáticas y aquí nosotros conocemos únicamente el fenómeno el niño pero hay muchísimas variabilidades climáticas que están interactuando y esta interacción prácticamente podría influir en las perspectivas no solamente de un año dos años sino décadas entonces vamos a ver este es el fenómeno el niño esto es tropical oscilación del Atlántico tropical este es Monzones esto es North Atlantic Oscillation y bueno todo está relacionado entre el océano entre la atmósfera superior la atmósfera inferior todo lo que estamos haciendo acá está afectando el océano o el océano está afectando la atmósfera así que todo está relacionado entonces solamente voy a mostrar este un simple ejemplo en esta lámina desde mil novecientos ochenta desde mil novecientos que es cincuenta y nueve no cincuenta cincuenta y nueve hasta mil novecientos setenta y nueve a grosso modo que que colorcitos lo ven azules ¿verdad? vamos a ver y en esto ¿qué lo ven más? ¿rosaditos o azules? rosaditos que curioso ¿qué es eso? eso es anomalías de de temperatura del océano ¿ve qué raro? entre mil novecientos cincuenta y nueve a cincuenta y nueve hasta mil novecientos setenta y nueve tuvimos más aguas frías del pacífico nos daban más abundancia de precipitación y otro periodo está aguas están más cálidas tenemos más sequía en el sector pacífico ¿será el cambio climático o será una variabilidad climática? bueno ¿cómo hacemos disculpe cómo hacemos con las preguntas de una sola vez al final? ok disculpe por lo tanto entonces simplemente hice un ejemplo en los últimos años desde mil novecientos ochenta y dos hasta dos mil que quince aquí estamos tenemos ciento cuarenta y seis en este momento ciento cincuenta eventos de episodios de aguas más cálidas no significa que que tenemos los parámetros del niño porque realmente la naturaleza no sabe contar los parámetros más cero más cero punto cinco más o cero punto cinco menos el impacto como el año pasado tuvimos las anomalías positivas del ese ano pacífico pero sin embargo no llegamos a las condiciones del niño pero impacto don Eric ha sido fatal entonces la naturaleza no sabe si es cero más cinco o cero menos algo impactos son de un lado o otro lado o más agua o menos agua pero también tenemos que saber a dónde es que viene más agua a dónde viene menos entonces ¿qué es el niño y qué es la niña? don Eric usted lo hizo una pequeña introducción ok entonces cuando las aguas están más cálidas de lo normal tenemos la niña o el niño disculpe y para llevar al contrario verdad cuando aguas se enfrían ahí tenemos el niño la niña perdón entonces para repasar para que yo no me confundo otra vez es aguas cálidas tenemos tenemos el niño tenemos déficit de precipitación en Pacífico y cuando tenemos la niña estamos todo lo contrario estamos abundando con abundante precipitación abundantes inundaciones presento en abundancia humedad relativa nubacidad lluvias pues bueno entonces así como se inicia usualmente las aguas cálidas se presentan por Indonesia y no se sabe qué es el huevo o gallina que lo que empieza primero o el haciano a la atmósfera manifestarse que esas aguas cálidas empiezan desde Indonesia empiezan a proyectarse hacia América y esta corriente fría que está en el América Sur empieza a calientarse al calientarse por supuesto va a traer todos grandes cambios y al calientarse el haciano se expande estas inundaciones que hemos tenido en Punta Arenas no es así nomás que expansión del haciano y cuando las aguas se enfrían que lo que hace el haciano se decline simplemente es un proceso físico ¿verdad? ¿estamos claros en eso? Otro entonces esta masa de agua del haciano que se calienta libera muchísima energía es tanta energía que se podría comparar con explosión de miles de bombas atómicas durante el día es muchísima energía toda esta energía que se libera a la atmósfera por supuesto cambia todos los patrones cambia las presiones cambia el viento cambia el patrón de lluvias por lo tanto cuando tenemos el episodio cálido que es el niño durante durante la estación lluviosa nosotros a nivel centroamericano tenemos condiciones mucho más secas pero ven cuando tenemos la niña tenemos todo lo contrario tenemos mucho más lluvia y así a nivel global es un trastorno nosotros tenemos que saber cómo es que este trastorno podría afectar a nosotros y nosotros tenemos que acoplarse a esos a esos cambios a esa variabilidad climática y lo ven los impactos de de enos o el niño a nivel centroamericano es muy significativo hay aumento de de temperatura en en la costa pacífica hay hay menos precipitación hay menos humedad todo ese sector carece de 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 precipitación pero lo ven en el caribe tenemos todo lo contrario tenemos un exceso de 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 y bueno en nuestro en nuestro país en el pacífico cuando tenemos el efecto el niño aquí es una condición normal verdad pero cuando tenemos el niño la la precipitación disminuye en segundo principalmente en segundo semestre pero lo ven en el caribe en el caribe es una condición normal pero cuando tenemos el niño las lluvias incrementan pero no todo el tiempo lo incrementan ustedes lo ven los picos es principalmente julio entre julio agosto y otro pequeño tenemos también entre noviembre y diciembre entonces esas son las condiciones en este momento que bueno es 31 de octubre y está mostrando el satélite esta esta manchita está mostrando prácticamente elevación del océano y esto que lo que viene atrás es aguas más frías aquí estamos nosotros entonces podemos observar muy claramente que hay una gran expansión o elevación del océano elevación del océano está relacionado con calentamiento así que podemos observar ese calentamiento está apenas llegando hacia 16 18 centímetros pero bueno aquí está la escala en este en este lado por indonesia ya hay un enfriamiento y bueno voy a ser breve con todos los modelos que lo que hay que lo que está diciendo pero bueno este en ese momento podemos observar la evolución de la temperatura del océano Atlántico tropical que es también sumamente importante saber en julio tuvimos un enfriamiento de las aguas del Atlántico tropical en esta parte por lo tanto también uno de los factores que influyó en la temporada de ciclones tropicales menos activa y por otra voy a introducir otra variabilidad climática que ustedes ni han escuchado pero ni nadie está tomando en cuenta en ese momento esta oscilación del Atlántico Norte porque estoy introduciendo este tema porque oscilación del Atlántico Norte porque están interactuando oscilación del Atlántico Norte con el fenómeno del Niño entonces en qué consiste esta anomalía esta variabilidad climática debido a que a veces sistema de alta prisión en el Atlántico podría ser más fuerte o a veces podría ser menos fuerte entonces la diferencia de la prisión del Atlántico y de la baja en Islandia nos podrían generar un índice positivo y negativo si la baja si el sistema de alta prisión está mucho más fuerte tenemos la oscilación del Atlántico Norte que se llama NAO positivo ¿lo ven? la alta está mucho más fuerte que el sistema de baja prisión pero aún así también son fuertes es una fase positiva cuando tenemos esta fase positiva el viento que nosotros tenemos del Atlántico se hace mucho más fuerte es bastante fuerte entonces vamos a ver qué es lo que va a causar cuando va a interactuar con el fenómeno el niño cuando tenemos una fase negativa cuando tenemos ese sistema de alta prisión muy débil entonces los vientos que vienen del este o no del este también son muy débiles ¿lo ven? las bajas y las altas son muy débiles los vientos son muy débiles qué es lo que va a suceder bueno y qué es lo que está en ese momento en ese momento nosotros estamos en la fase negativa de esta oscilación del Atlántico eso significa más o menos voy a volver que significa que la alta está muy débil el viento son muy débiles es por esto que tenemos en ese momento la proyección o formación de bajas y el viento predominante del Aseano Pacífico porque no fue anteriormente porque no tuvimos fuertes precipitaciones por ejemplo en septiembre octubre porque esta alta precisamente estaba mucho más fuerte estaban vientos mucho más fuertes por lo tanto tuvimos déficit de precipitación muy significativo por el momento estamos bien esto es la fluctuación de esta variabilidad climática es otra variabilidad climática pero hoy en día estamos hablando que es lo que va a pasar que es lo que va a pasar en 2016 que es lo que va a pasar en 2017 y así consecutivamente ¿Don Eric tiene alguna proyección? ni idea ¿hay suficiente información? ni, no ¿verdad? nada ok ¿cómo vamos a enfrentar el tema de siembra para el próximo año? no tenemos idea ok bueno entonces en este mundo de meteorología están hablando que 2015 es muy parecido al año 2009 tomando en cuenta estas dos variabilidades climáticas que están interactuando y muy parecida la interacción que fue en estos años entonces que 2010 fue y es posible que 2016 va a ser muy similar a 2016 entonces vamos a ver no voy a mostrar aquí hay análisis muchos análisis ¿verdad? de comparación 1982 con 1997 en 2005 pero parece que son fuertes pero no son iguales simplemente por el calentamiento de las aguas anomales de los vientos y muchas cosas que tal vez en este momento tenemos que ir más rápido ¿verdad? no vamos a involucrarnos en estos detalles entonces si alguien posteriormente quiere ver con mucho gusto ahí dejaré la presentación entonces las anomalías realmente en ese momento no solamente fuertes en el eseano pacífico tropical sino también tenemos anomalías muy fuertes en el pacífico norte cerca de las costas de los Estados Unidos y esto prácticamente también está relacionado con otra variabilidad climática que dura de 10 a 30 años así que interacción de todas esas variabilidades nos permite también hacer un pronóstico a largo a largo tiempo en probabilidad que podemos tener en los próximos 30 años más los fenómenos del niño o más impactos de fenómeno de la niña y de mayor o menor magnitud así que es absolutamente se puede pronosticar debido a que estas aguas cálidas se mantienen tuvimos esta temporada muy activa del Pacífico y que lo que dicen los modelos porque meteorólogos estamos montados no solamente en la nube sino en las modelos en los jets entonces todo lo que dicen modelos nosotros interpretamos ¿cómo interpretamos estos modelos? los modelos dicen un consenso dice que estamos en el fenómeno el niño entonces el fenómeno el niño en noviembre tiene anomalía 2.4 muy fuerte el fenómeno vamos a ver que lo que dice el próximo para enero 2.4 el consenso de todos los modelos dice que el niño en enero va a prevalecer todavía de fuerte intensidad y vamos a ver que es lo que nos está mostrando para el marzo marzo prácticamente va a debilitar el fenómeno significativamente hay muchos modelos otros dicen que que mayo junio julio ya prácticamente estarán condiciones neutrales pero bueno nosotros tenemos que guiarnos y dar una información a que lo que a que a que informamos a que lo que vamos a tener condiciones neutrales o condiciones del niño bueno entonces el niño en nuestro país cuando tenemos tenemos mayor sequía en la costa pacífica y mayor precipitación en la vertiente del caribe la niña tenemos mayor precipitación en la costa pacífica y menor precipitación en el caribe entonces estoy mostrando los rangos estos rangos en guanacaste cuando tenemos el niño podría en el mes más lluvioso más lluvioso normalmente podría llover hasta 100 milímetros de precipitación o puede llover cerca de 800 milímetros de precipitación usted es agricultor y que va a hacer que va a pasar no sabemos que cultivo vamos a sembrar que semillas vamos a sembrar no sabemos nada es una variabilidad enorme estamos el niño y supuestamente el niño va a continuar hasta cuando bueno según los modelos nos están indicando que el niño podría presentarse hasta el marzo eso significa que vamos a tener las temperaturas más altas de lo normal y en el Caribe que va a pasar bueno en Pacífico entra la estación seca en el Caribe que va a pasar según que nosotros hemos visto que en el Caribe cuando tenemos el niño se presentan más lluvias entre noviembre y diciembre pero este noviembre como que no pegó totalmente contrario el Caribe está lloviendo menos en la costa pero está lloviendo más en el sector montañoso en total nos da un promedio perfecto pero esta es que en el Caribe no está lloviendo no está respondiendo al patrón habitualmente del niño porque porque tenemos esta anomalía o esta variabilidad climática que está interactuando con oscilación del Atlántico Norte que es muy débil que nos mantiene los vientos débiles por lo tanto no vamos a tener la proyección de sistemas frontales que vamos a tener como en otros años no vamos a tener en el Caribe para diciembre podría presentarse seco pero bueno vamos a ver voy a hacer la comparación 2009 estamos comparando con el año 2009 esos son datos del Instituto Meteorológico vean en el Caribe tuvimos déficit de precipitación para el diciembre esta comparación de las lluvias con respecto del 2009 prácticamente tuvimos el exceso pequeño de precipitación en el Caribe en todo el año pero en Guanacaste tuvimos el déficit de precipitación condiciones muy cercanas a las normales tuvimos en toda la costa pacífica y que va a pasar en dos mil días si estamos hablando que vamos a tener la niña bueno esto todavía estoy no voy a adelantar con esto voy a solamente presentar el fenómeno que va a pasar con el fenómeno de la niña prácticamente para dos mil días se espera más precipitación casi que en todo territorio nacional lo ven tenemos aún más aumento de lluvias se podría esperar a lo largo de la costa pacífica valle central también en la zona norte en el caribe podemos tener un poco más de precipitación sobre el sector montañoso y menos lluvias en el litoral del caribe así que tenemos este este escenario que podemos tener un poco más de precipitación para dos mil quince debido a que en segundo semestre podemos esperar la evolución del fenómeno que nos podría dar no solamente más precipitación sino también la influencia de ciclones tropicales y eso dicen los modelos y dicen ¿qué es eso? eso es un pronóstico probabilístico de las que vamos a tener temperaturas más cálidas de lo normal muy difícil ubicar aquí Costa Rica ¿verdad? casi que no se ve entre este parchón pero sin embargo podemos decir de noviembre a abril vamos a tener condiciones mucho más cálidas en todo el país no solamente todo el país sino toda Centroamérica con respecto a la precipitación está mostrando que para noviembre diciembre enero podemos tener menos lluvias de lo normal especialmente en este periodo podemos tener en la vertiente del caribe otro pronóstico diciembre enero febrero nos está mostrando menos precipitación de lo normal y eso con respecto de la vertiente del caribe vamos a ver próxima también nos está mostrando enero febrero marzo menos precipitación de que normalmente se presenta en el periodo del niño y entre febrero y abril podemos tener condiciones ya normales es otro pronóstico que está mostrando anomalías de temperatura máxima es un pronóstico probabilístico de diciembre a febrero esto es temperatura mínima las temperaturas tanto mínimas como las máximas van a estar mucho más altas de lo normal y aquí de diciembre a febrero los colores esos verdes están mostrando exceso de precipitación noten que en Guanacaste nos está mostrando este pronóstico probabilístico este modelo probabilístico que podemos tener más precipitación y de hecho está lloviendo y va a seguir por lo menos hasta el 21 21 esperemos que cambie el patrón que soplan los vientos y ojalá que se cumpla el pronóstico pero definitivamente se esperaba debido a la influencia del fenómeno del niño que las lluvias salieron mucho más temprano en Guanacaste pero realmente la interacción con esa oscilación del Atlántico hizo totalmente cosas muy diferentes lo ven pronóstico de días con lluvias en la vertiente del Caribe habrá menos días con lluvias y bueno ese es un pronóstico de 17 de noviembre a 24 de noviembre nos está mostrando que vamos a seguir con la actividad viviosa principalmente Pacífico Central y Pacífico Sul ha tenido mucho mucho más lluvias de 24 de noviembre a 10 de diciembre seguirá la costa pacífica con precipitación no habrá precipitación significativa en la vertiente del Caribe y posteriormente de 1 de diciembre a 8 de diciembre ya las condiciones se tornan como que se establece la estación seca y bueno de 8 de diciembre a 15 de diciembre prácticamente condiciones estarán más secas de lo normal no habrá muchas lluvias en el Caribe este con respecto al pronóstico de teclones tropicales podemos tener la temporada mucho más activa que hemos tenido el año este y el año anterior así que se espera que la actividad viviosa estará en 2010 por encima del promedio significativamente en la costa pacífica también podemos esperar condiciones muy cercanas a los normales 15% con excesos de precipitación en la zona norte y en la vertiente del Caribe el aumento de lluvias se debe prácticamente o se deberá por aumento de las precipitaciones sobre el sector montañoso y las faldas de las montañas la costa del Caribe realmente el sector costero estará con precipitación dificitaria así que para 2016 después de mediados de 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 2016 podemos tener la influencia del fenómeno de la niña que se extiende por lo menos al principio a principio de 2017 eso significa que vamos a tener abundante actividad lluviosa a lo largo de la costa pacífica casi no temporales o casi no a viranillos se hacen poco perceptibles o desaparecen y la estación lluviosa se extiende mucho más creo que analizando los modelos y viendo la información existe probabilidad incluso que podría presentarse o alguna actividad lluviosa mucho más tempranera en el pacífico central en el pacífico sur así que en el Caribe vamos a tener menos lluvias y un resultado es prácticamente se espera un patrón muy similar o muy cercano a dos mil días con exceso de lluvias e influencias de ciclones tropicales eso es que es lo que he tenido para para esta presentación muy bien muchas gracias a partir de este momento tenemos un espacio de preguntas tenemos 15 minutos de preguntas dos preguntas me dicen dos preguntas entonces quien desee hacer una pregunta que bueno que bueno si adelante bueno usted nos habló de las variabilidad he oído en otras partes en otra presentación que con el cambio climático esta variabilidad se potencia es así bueno prácticamente si vamos a hablar del fenómeno del niño también hay que ver en contexto de otra variabilidad climática entonces si tenemos una variabilidad climática que es la oscilación del decadal del pacífico que dura 30 años en este periodo podemos tener con más frecuencia los impactos del niño quizás de mayor magnitud porque fase positiva y con otra fase positiva del niño se hacen los fenómenos de mayor magnitud y eso significa que vamos a tener menos agua a lo largo de la costa pacífica si vamos a entrar a otro periodo más frío de pacífico de cada oscilación eso significa que podemos tener más presencia del fenómeno de la niña y también podemos tener de mayor magnitud todas esas oscilaciones potencian la temperatura media global incrementan la fase positiva de estas oscilaciones aumentan la temperatura media global la fase negativa causan un descenso en la temperatura media global bueno usted nos habla de una variabilidad climática entonces se supone que es natural absolutamente que hacer por ejemplo con guanacaste como decía el expositor anterior se estaba mandando pacadero que se iban a perder por una serie de situaciones hay una comisión nacional de emergencias que tiene dinero que está mandando ese dinero allá que hacer porque se sigue con lo mismo entonces me da la impresión de que estamos votando dinero bueno yo quiero que que no se ojalá que yo estoy tomando acción no puedo responder por todo el país pero si estoy haciendo una plataforma estamos trabajando con los estudiantes de la universidad nacional estamos haciendo una plataforma don Eric tal vez nos podría dar un poco de subsidio para los estudiantes esperemos que en febrero esta plataforma experimental para trópicos secos podría servir a todas las tomas de decisiones no solamente para Guanacaste sino en todo el país entonces esa es la idea que dar una información de recopilada de todos los centros mundiales dar una buena interpretación a todos los modelos existentes a nivel mundial y cada productor pequeño o grande podría accesar a esta información y obtener la interpretación entonces la idea es que no dependerán de un solo servidor o una sola persona que dice mira Irina que vaya no, no, no en este hoy en día tenemos que tener mucho más anticipada la información y tener otras fuentes alternativas entonces en este estamos trabajando observatorio climático está trabajando con la universidad nacional de Nicoya desarrollando esto esperemos que esto va a funcionar como prevención de alertas tempranas y bueno podría dar o asegurar nuestra seguridad alimentaria bueno antes de despedir quiero pedirle a compañeras de entregarle un presente a Irina un aplauso por favor de acuerdo al programa los invitamos a partir de este momento a pasar a tomar un café un refrigerio al costado gracias nos vemos en 15 minutos